Simplemente hablar de que las mujeres teníamos derechos, derecho al placer sexual, bueno, era una locura. Con la llamada Primavera Árabe, muchos países de la zona están iniciando el camino hacia la democracia. Cambios sociales, políticos e incluso culturales se están produciendo en mayor o menor medida. El papel de las organizaciones sindicales en este contexto puede ser fundamental para asegurar la transición a la democracia, el desarrollo social, la paz y la inclusión de los más pobres dentro de la sociedad. Pero para que esto sea una realidad, es imprescindible la solidaridad norte y sur y la asunción de responsabilidad social por parte de las multinacionales involucradas en la región. De lo que hablamos, al fin y al cabo, es de igualdad y justicia, algo por lo que lleva toda su vida luchando en Parpineda. El pasado 14 de marzo recibía el premio a los valores de la igualdad de la Fundación Primero de Mayo. Esta semana os ofrecemos unos extractos de una entrevista realizada para la ocasión. ¡No os lo perdáis! A principios de marzo, sindicatos del sector financiero de Argelia, Túnez, Marruecos, Jordania, Líbano, Francia, Italia y España se reunían en Argel para poner en marcha el proyecto MENA. El objetivo principal de este proyecto es desarrollar redes de solidaridad en todo el Mediterráneo. La presencia de multinacionales del sector financiero cada vez es más fuerte en la zona y compartir información y desarrollar un plan de trabajo conjunto puede aumentar significativamente la influencia sindical sobre las empresas a la hora de negociar mejores acuerdos colectivos para las plantillas de la región. Los sindicatos miembros de Unifinanzas presentes en la conferencia se han comprometido a generar alianzas regionales y planes de acción encaminados a proteger mejor los derechos de las y los trabajadores del sector financiero. Por otra parte, se exige a las multinacionales financieras presentes en la zona que protejan y desarrollen el empleo además de invertir en la economía real del sur y contribuir al respeto de los derechos humanos y el medioambiente. Fueron los años de la transición, fueron esos años de ¡buah! de repente sentir esa sensación de liberación me prendí hasta las cejas en la creación de la Coordinadora Feminista de Barcelona. El incorporar esa perspectiva feminista para mí, o sea, a mí me hace decir que mi vida fue un antes y un después, clarísimamente. Y había quien nos veía con mucha simpatía, con mucha, mucha simpatía, porque efectivamente estábamos planteando cosas que no se atrevía a plantear nadie, simplemente hablar de que las mujeres teníamos derechos, derecho al placer sexual, bueno, era una locura. Incluso el término feminista, feminismo, con todo lo que se ha ganado ya, y estoy hablando en 2013, todavía hay alguna gente que el término feminista o feminismo le pone un poco de uñas. Muchas veces sin saber a qué se refiere, porque yo me he encontrado con gente a la que luego en charlas y así, a la que le explicas, oye, pues lo que estoy planteando yo es feminista, y eso, ah, oye, pues yo con eso estoy de acuerdo. Yo sé lo que no quiero, y que quiero que desaparezca. No quiero que en las escuelas se esté enseñando la aceptación de la sociedad tal cual es, la resignación, no quiero que quede en el ordenamiento jurídico ningún rastro de desigualdad, ningún, no quiero que haya ninguna religión que inculque a sus fieles esa subordinación de las mujeres, ese menesprecio en definitiva hacia las mujeres, y esa actitud de quererlas recruir al hogar. Y hasta aquí hemos llegado. Feliz Semana Santa, tanto para los que se van, como para los que se quedan. Esperamos que el solecito os altere la sangre y que volváis con energías renovadas.